Auxencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir renuncas, las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. Auxencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás, las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué te alejas cuando suspira, tan hondamente mi corazón? No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué te alejas cuando suspira, tan hondamente mi corazón? Auxencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás, las aves suelen volver al nido, pero las almas no vuelven más. Aunque quiero olvidarte, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos tendrás siempre. De mí, mi cariño será el fantasma terrible, de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejada de ti, por doquiera, que me hagan que, mi cariño será el fantasma terrible, que no... Y si buscando amor, hallarás soledad, porque todo, todo el que olvida, Y a recoger Si me haces por doquiera que Buscas por doquiera que Buscas La flor de amistad Y si vas a el comer Quiero que me traigas Una virgencita De la caridad Yo no quiero flores No, no Yo no quiero estampas Lo que quiero es virgen De la caridad Ay, ay, ay Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponles toda tu atención Que serán Tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que vendrán Todo el calor De un beso De ese beso que te di Que jamás Jamás Encontrarás En el calor De otro querer A tu lado Vivirán Y te hablarán Como cuando Estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Mi vida Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias De mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor Me ha traicionado Porque existe otro querer Es Porque han adivinado Que tu amor Me ha traicionado Porque existe otro querer